Medios de transporte motorizado llevaron a las familias viejanas por las principales calles del casco urbano, exigiendo justicia y reparación para todas las víctimas de los actos terroristas de la derecha golpista. Al finalizar se llevó a cabo un zumbatón en la plaza central del municipio, celebrando la recuperación de la paz y tranquilidad de nuestro país. Hombres y mujeres en este pequeño zumbatón, respaldando la alegría de vivir en paz en Nicaragua y en el viejo fundamentalmente. Por la paz y no violencia, justicia y respeto a la soberanía nacional, los viejanos recorrieron las calles aún en medio de la fuerte llovizna de la tarde y participaron del fortalecimiento de la salud a través del ejercicio físico con diferentes ritmos musicales. No queremos violencia, queremos paz, queremos amor y reconciliación. ¡Que viva el comandante Daniel! ¿Cómo nos vamos a detener si eso indica que tenemos paz, reconciliación, que vivimos en un país donde existe paz y tranquilidad y nos permite estar en estos espacios de recreación? Además que la lluvia es una bendición de Dios. Creatividad, alegría y dinamismo alimentan el alma de los nicaragüenses que buscamos, trabajamos y nos aferramos a esa paz que nos trae amor, bienestar y prosperidad. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.